qué tal por acá sin mentiras la pregunta que yo me hago es y si verdaderamente las intenciones de la federación es forzar a que alemania ha llegado el invierno ahora el nord stream 2 es decir lo certifique el nord stream 2 que les parece a ustedes mándenme sus comentarios sería bueno quiero saber de primera mano de ustedes qué piensan de esa teoría y ustedes saben por qué mira es este tweet de hace pocas horas lo dice migaíl ul y ulianov no es cualquiera este es el representante de la federación ante la onu y qué es lo que está insinuando más bien dejando a las claras será que eso verdaderamente es la estrategia de la federación pregunto dice ulianov en el tuit que ustedes están observando pero si europa hace un llamamiento para usar nord stream 2 rusia puede considerar puede considerar posible puede haber suministros limitados a través de este canal miren yo les voy a decir algo la última información de la turbina la envió canadá hoy hoy y eso es un problema que haya ya gordo en canadá a nivel político porque ahora la comisión del senado de política exterior le está pidiendo razones a los ministros y los va a interpelar de por qué enviaron esas esas esa turbina a costa de violar las sanciones y te digo más esa turbina va a llegar días después para el 24 de julio va a llegar y el 21 terminan las el mantenimiento de nord stream 1 con lo cual no hay posibilidad no hay no hay de reabrir el nord stream 1 y otra cosa que te voy a advertir y te voy a informar rusia como esa turbina hay cinco más pero los rusos ahora no son tontos le está exigiendo a alemania que para salir esa turbina que hay que hacerle mantenimiento esas otras cinco que faltan tienen que comprometerse con un documento escrito que la van a devolver y no van a montar este show que hicieron con canadá que tuvo que intervenir el abuelo bajo cuerda para enviarla que te parece es decir esto que está que te estoy trayendo a colación de ulyanoff no es descabellado porque se sabe ya prácticamente ya se cree pues que no se va a reabrir el nord stream 1 y te estamos contando día tras día como está comenzando a sufrir europa y no ha comen y no va no se ha iniciado todavía el invierno cuando se inicia el invierno yo no sé pero seguramente la sociedad alemana va a presionar a sus líderes para que abran el nord stream 2 será la jugada de rusa estarán dispuestos a eso déjame tus comentarios muchas gracias hasta la próxima